En Medellín se llevó a cabo el primer encuentro regional policial de derechos humanos, el cual contó con la participación de delegados de las unidades policiales de la regional 6. Los 38 delegados policiales de la regional 6 se dieron cita para capacitarse en la defensa de los derechos humanos. Vamos a llegar a nuestras más de 100 estaciones de policía, a cada uno de nuestros funcionarios, retroalimentando con lo que aprendemos acá en este encuentro policial de derechos humanos y que brinden un servicio idóneo a la comunidad. Según la policía, este tipo de encuentros da herramientas para la atención de las denuncias por violación de derechos humanos. Nuestro director general nos da la apertura para que hagan parte de las organizaciones externas y los líderes sociales. Estamos escuchándolos a ellos, estamos trabajando en mesas de trabajo mancomunadas. Este proceso tiene el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos internacionales.